Entonces es muy complicado. Claro, es complicado y principalmente si no hay votos para ningún proyecto y de pronto clausuran la sesión, no sé, muchas truquiñuelas. Que comen los 30 días y se publica por el Ministerio de la Ley. Eso dice la Constitución. Así es. Y en este caso, por ejemplo, Mauro, diciendo que Novoa insiste porque él desea ese 15% en el IVA, ¿no crees que le va a costar su popularidad? Yo creo que sí puede ser un raspón. No creo que se vaya a desinflar demasiado porque sí percibo en el ambiente esta suerte de satisfacción por lo que habíamos dicho hace un momento. La salida de los militares, tristemente, y lo digo con pena porque la gente no se da cuenta que les están haciendo pagar a ellos el costo de la guerra. Y no a los que más tienen. Y eso es lo que me apena. Sabes que, y perdón si me pongo demasiado conceptual en este momento, pero sabes que muchos teóricos dicen que uno de los aspectos mágicos del neoliberalismo, ¿sabes cuál es? Que el neoliberalismo, como es un marco ideológico, un conjunto de ideas, tiene la magia, la astucia de hacerle creer al trabajador y de hacerle creer al profesional de clase media que esas políticas económicas, que aunque le perjudican, él termina convencido de que eso es lo correcto para él, de que eso es lo adecuado para él. Y aunque eso le hace mucho daño, termina tan convencido que termina hasta defendiendo esas políticas que le perjudican a él y que les benefician al 1% de los que más tienen. A los banqueros, a los especuladores, a los evasores de impuestos. Esa es una de las virtudes del neoliberalismo a través de los medios de comunicación. Eso te iba a decir, porque hay una campaña tremenda. El encuadre mediático es brutal. Salen reportajes de gente diciendo que está de acuerdo que se sube el IVA. Exactamente. Es que hay que combatirles a los delincuentes. Dicen que hay que financiar el costo de la guerra. Y te cogen personas humildes y te salen diciendo, yo sí estoy de acuerdo, yo sí quiero, yo sí pago. Sí, sí, es terrible, es tremendo. Sí, yo tengo amigos, amigas, quienes quiero mucho, que me han dicho, pero es que cabezón, es que hay que poner para financiar el costo de la guerra. Les digo, sí, chévere, ya yo también quiero poner. Pero pongamos todos, pues, o sea, empezando por los que más tienen. O sea, no solo nosotros. O sea, ¿por qué siempre somos los de abajo y los de la clase media los que tenemos que pagar el costo de las crisis? La banca te sale a reclamar, ¿no? Te dice, no me toques. Y las crisis generalmente son ocasionadas por los de arriba. O acaso es que el pueblo es el que gobierna. O acaso que el pueblo estaba en el gobierno de Guillermo Lazo para dejar un déficit fiscal de 5 mil millones de dólares y una deuda pública consolidada de 81 mil millones de dólares. O acaso que el pueblo fue el hacedor de que Lazo incremente su fortuna con su declaración patrimonial juramentada en 21 millones de dólares en dos años. O sea, eso es lo que la gente tiene que entender y abrir los ojos. Declaración juramentada en Lazo. O sea, ¿por qué siempre los que no gobiernan y no hacen, casi digo una grosería, ¿no? Las caadas. ¿Por qué siempre los de abajo tienen que ser los que paguen por culpa de los de arriba? Y sobre Lazo Banca ellos dicen, es que no somos los que más ganamos porque más ganan las mineras o las petroleras. Oigan, pero no sean tan conchudos, pues. Las mineras, las petroleras o las telefónicas, pero principalmente las mineras, las petroleras, tienen más accionistas, pues. Hay más empresas. Entonces las utilidades, que son exorbitantes también de esos sectores, se reparten entre más actores, pues. Porque los dividendos no van a pocas manos. Aquí habrá, pues, 30 bancos, 50 bancos. Aquí hay 4 o 5 bancos que tienen el monopolio del mercado financiero. Si solo hay 5 bancos y tienen utilidades de más de 700 millones de dólares el año pasado, evidentemente que la distribución de esas utilidades en términos porcentuales y cuantitativamente hablando también, es mucho mayor, pues, en manos de ellos, porque ellos son poquitos. Solo hay 5 bancos. Hay 50, 100 bancos aquí que compiten entre ellos, pero son conchudos. Y lo que hay que entender, y la gente tiene que saber, no es que se les está pidiendo que no ganen. Lo que se les está diciendo es, van a seguir ganando bastante, muchísimo. Solo les estamos pidiendo que, como todos queremos apoyar por la crisis que estamos viviendo, ganen un poquito menos, nada más. Claro. No, totalmente de acuerdo. Santiago Ordoñez, queridos amigos, saludos desde La Gasca, en Quito. Y, pues, bueno, que es totalmente cierto, Mauro. He escuchado a mucha gente que dice eso, ¿no? Es que hay que apoyar, hay que poner. Sí, sí, sí. Y, bueno, según el panorama que nos has contado, tristemente, pues, tendremos el 15%. Y yo sí creo que le va a causar mucho, yo sí creo que le va a causar mella en su imagen, porque hay un 62% que dice que no. Y si se llega a aprobar, va a ser por iniciativa de él, porque él es el que está, está, pero completamente direccionado. Y luego veremos que la situación no es tan fácil. Esa venta de, si no subes el IVA, no puedo combatir la delincuencia. La cosa, en el tema de inseguridad, no se combate todavía lo estructural y va a haber en algún punto un reventón que no queremos. Y ahí la gente va a decir, oye, loco, y te estamos dando el IVA. Y encima mira lo que está pasando. Y se le va a caer, pero bien duro, creo yo. Nelson, sé que ya nos hemos pasado unos minutitos, pero créeme que es importante decir lo siguiente igual. ¿Por qué de eso que él quiere recaudar, todo quiere dedicarlo a balas y armamento? No sé si tú viste, y la gente que nos está mirando y escuchando, vieron cómo reclaman los médicos que pertenecen al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Hoy dieron una rueda de prensa acá en Quito, que no tienen ni siquiera los insumos más básicos para atender a los pacientes. No digo que no se fortalezcan a los aparatos represivos del Estado para combatir al crimen organizado. Claro que hay que fortalecerlo. Pero esto no se va a solucionar solo con balas. Entiendan, esto no es solo de fuerza bruta. Esto también tiene que ir acompañado de políticas sociales, educación, salud, los dos temas prioritarios. Entonces, si también nos dijera, a ver, vamos a recaudar más ingresos por libre y esta parte vamos a fortalecer para nuestros hospitales, para nuestro sistema de salud pública, para fortalecer el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. No le vamos a reducir el presupuesto a las universidades del país, porque ahí está la clave de nuestro desarrollo, porque vamos a invertir en ciencia, en innovación, en tecnología, porque eso es lo que hacen las sociedades y los países avanzados. Entonces, yo le diría, a ver, vamos, vamos a consumir menos, porque nos va a raspar ese aumento de oliva, pero va a dirigir a estos otros sectores. Entonces, ese es un tema que igual uno tiene que cuestionarse, que tiene que reflexionar, que tiene que decirle a la gente. Y creo que tal vez en el mediano plazo sí le puedes raspar más de esto, pero sospecho, y esto solo es una hipótesis mía, sospecho que a nivel político tendrán preparada alguna otra bomba mediática para tratar igual de tener un clima favorable hacia ellos. Se me ocurre de aquí en dos, tres meses, la detención de Fito, algo relacionado con la muerte de Villavicencio, que he dicho ese paso, me quedé espantado con esas declaraciones de ese especialista informático, perip informático ecuatoriano que vive en Estados Unidos sobre lo que dijo hoy, que el celular de Villavicencio ya ha sido explotado y que esa información incluso ya ni está en ese celular. Y que, claro, no hubo ninguna cadena de custodia. Y lo que dijo él, este consultor en temas informáticos, no sé si tú te recuerdas del nombre, pero en Radio Morena, en Radio Morena de Guayaquil salió la entrevista, me vi toda la entrevista, de hecho, con Luis Almeida, lo entrevistó ahí, y él dijo incluso, él, este consultor, no lo dije yo, Marcel Ramírez, Marcel Ramírez, dijo que, de la información que él tenía, que a él lo mata una organización del narcotráfico porque Villavicencio aparentemente era informante de la DEA y por informar a la DEA y al gobierno norteamericano, el gobierno norteamericano a su vez le hacía depósitos de dinero, y como él hizo, él delató de un cargamento de, creo que nueve toneladas de droga que había llegado a España y lograron decomisar eso, aparentemente, esa organización criminal le habría mandado a matar una organización criminal de Colombia. ¿Lo dijo este señor? No lo estoy diciendo yo. Entonces, créeme que tal vez algo por ahí igual saldrá y será otra bomba así mediática. Entonces, hay que estar muy atentos, ¿no? Pero discutir sobre estos temas es muy, muy importante. Totalmente. ¡Gracias! ¡Gracias!